Este día 8 de marzo, día internacional de las mujeres luchadoras, guardianas, protectoras, cuidadoras, mujeres tan gigantes de la agricultura familiar campesina indígena y de la pesca artesanal, recordamos y reivindicamos a las mujeres que en cada uno de sus territorios está cuidando, protegiendo, multiplicando las semillas y haciendo que siga floreciendo la tierra con los bienes necesarios. Sin duda que hemos tenido avance, pero falta. Faltan seguir profundizando las políticas para que continuemos moviendo el mundo y el campo, como el acceso a la tierra, al agua, herramientas que sean necesarias para tener un mejor desarrollo y desenvolvimiento de nuestras actividades. Porque nuestra actividad en la tierra es una actividad que hace parte de un modo de vida, de una forma de producir en las comunidades, en los territorios de nuestro inmenso país. En este día de lucha, las mujeres campesinas, indígenas y de la pesca artesanal, seguimos apostando al desarrollo de nuestro pueblo para que tenga un alimento sano, variado y accesible.